El debacle de Atari había llevado la quiebra a muchas empresas dedicadas a la producción de locio interactivo, provocando así la crisis del videojuego de 1983, que dejó el sector sumido al borde del colapso. En medio de un panorama tan desalentador como este, el futuro no se presentaba muy prometedor, y fue entonces cuando una casi desconocida Nintendo, que en el pasado se había dedicado a vender y distribuir juegos de cartas, entró en escena. El 15 de julio del 83 vio la luz en Japón la Family Computer, más conocida como la Famicom, que utilizaba los cartuchos que Nintendo venía desarrollando desde hace unos años. No con pocos problemas en sus primeros meses, la Famicom se convirtió en un éxito rotundo en el mercado y su popularidad se disparó en Japón, de modo que era solo cuestión de tiempo que su éxito se extendiera fuera de las fronteras nipones. Dos años después, y tras desechar un proyecto bautizado como la Nintendo Advanced Video System, la industria estadounidense vería su recuperación con la llegada de la Famicom, pero con un diseño totalmente diferente y que en lugar de una consola pretendía ser un sistema de entretenimiento con juguetes, pistolas e infinidad de accesorios a cual más extraño que la anterior. Es así como la Nintendo Entertainment System se presentó al mundo para luchar y dirigir la tercera generación de consolas. La historia la rebautizaría como NES, y muchos veteranos la recordarán con cariño y nostalgia. Es por ello que desde último nivel hemos querido renderle homenaje a una de las grandes consolas que ayudaron a cimentar el ocio interactivo y los videojuegos en general. Por esta razón, y tras conocer un poco la historia, vamos a presentar el top 10 de los mejores juegos de NES según los seguidores de último nivel. Regresamos a la época de los 8 bits. Regresamos al tiempo en el que la jugabilidad primaba sobre la historia. Un tiempo en el que las canciones eran épicas y se grababan en la memoria, a pesar de sonar pixeladas. Entonces, volvemos al tiempo en el que las historias se contaban en manuales, que eran prácticamente obras de arte y literatura. Regresamos a tiempos sencillos, a tiempos mejores donde los videojuegos y las grandes sagas comenzaron a nacer, donde se forjaron héroes míticos e historias inolvidables, que todavía perduran hasta nuestros días. Empezamos del 10 al 1, en una cuenta descendente en la que veremos los juegos que han tenido el privilegio de entrar en vuestra lista. Veamos quienes habéis decidido que sean los afortunados. El nombre de Ryu Hayabusa es hoy venerado por muchos fans de la acción y la dificultad, gracias al gran Tomonobu Itagaki y el legendario Ninja Gaiden de Xbox. Pues bien, quizás no muchos lo sepan, pero Ninja Gaiden viene de mucho, mucho más atrás. Allá por el 88, Ryu ya repartía katanazos a diestro y siniestro, solo que en nuestro país lo hacía bajo el nombre Shadow Warriors, en lugar de Ninja Gaiden. El juego nos presentaba una historia épica a la par que interesante, donde un joven Ryu debería vengar la muerte de su padre y averiguar qué oscuros misterios había detrás de la misma. No obstante, si por algo he recordado este mítico Ninja Gaiden es, sin lugar a dudas, por su grandísima dificultad que hizo que pocos, muy pocos, tuvieran la combinación perfecta de paciencia y habilidad para ver los créditos finales en pantalla mientras el ninja de la espada del dragón veía amanecer. Una joya de NES, que inició una grandísima trilogía cuyos siguientes capítulos no hicieron sino engrandecer el legado de los Hayabusa. El último gran juego que vio la NES ya con su sucesora en el mercado, la Super NES, estuvo protagonizado por el héroe más rosado, glotón y adorable de la historia. El mundo ya conocía a Kirby, lo habíamos visto nacer un año atrás en aquel mítico Kirby's Dream Land de Game Boy. Muchos eran los que esbozaron un ¡Pero si huele y todo! al verlo por primera vez. Pero el ahora mejor piloto de estrella del universo se guardaba un as bajo la manga. Ahora se podía transformar. Así es, en esta nueva aventura Kirby obtenía la habilidad de absorber los poderes de sus enemigos para usarlos en su contra, ganando así diferentes formas y transformaciones que ya se han hecho míticas en el pequeño rosado. Todo esto en una aventura más completa que su predecesora, pero no especialmente larga y complicada, pero plagada de minijuegos y secretos que nos harían jugar durante horas para liberar la fuente de los sueños del malvado rey de Dede, que se estaba bañando en ella para privar a todos los seres de Dream Land de un plácido y confortable sueño. Lamentablemente, este Kirby's Adventure pasó un poco desapercibido debido a que nació en el ocaso de la consola, pero eso nunca quitará que nos encontremos ante uno de los mejores títulos que tuvimos la suerte de disfrutar en la NES. Cebes, orgulloso planeta natal de los Chozo, unos pacíficos seres con forma de ave y gran intelecto, cuya cultura y filosofía se extendió por los confines de la galaxia. Pero eso fue en otro tiempo. Ahora, los Chozo no habitaban Cebes, y la escoria de los piratas espaciales traficaba en sus entrañas, como si de un vulgar mercadillo se tratase, hasta que fueron demasiado lejos y pusieron sus ojos en los Metroids, la forma de vida más peligrosa de todo el universo. Para evitar un mal mayor, la Federación Galáctica puso sus esperanzas en una última carta. Un cazarrecompensas, de nombre Samus Aran. Nosotros encarnaríamos a Samus en sus esfuerzos por acabar con los Metroids y piratas espaciales, mientras luchábamos con enemigos tan antológicos como Mother Brain o el dragón Ridley, a cañonazo limpio y convirtiéndonos en motosfera para llegar donde nadie más podía. Un juego de acción y plataformas como pocos, vieron la NES. Un mítico clásico en el que podíamos movernos a voluntad desbloqueando armas y habilidades para llegar a nuevas zonas. Todo un juegazo, protagonizado por un carismático héroe. —¡Espérate, que Samus es una tía, y yo todo este tiempo le he estado llamándome Troid! Muchos fueron los que se sorprendieron al conocer semejante revelación. Al conocer a la primera heroína de los videojuegos, que demostró que esto no solo era cosa de hombres, y plantando así la semilla para todo lo que iba a venir detrás. ¿Un héroe nace o se hace? El pequeño Blue Bomber bien podría plantear dicho dilema. Cuando el mundo más le necesitó, el Dr. Light depositó todas sus esperanzas en un robot con aspecto de crío y decidió a plantar cara a uno de los villanos más perversos e insistentes de la historia de los videojuegos, el Dr. Albert Willey, que tras fracasar en su intento de dominación mundial en el primer Mega Man, volvía con ganas de más. Ahora acompañado de ocho Robot Masters de su propia invención y con muy mala leche que pondría en las cosas difíciles al bueno de Mega Man. Todo un clásico. Un juego que superó ampliamente a su predecesor y que impartía una clara directriz. Para terminar un Mega Man, había que sufrir. Pero sufrir de verdad. Juegos tan difíciles ya no existen. Quizás porque se hacían para perdurar, para retar y forjar la paciencia de los jugadores y dejarte con esa sensación tan especial que solo se tiene al derrotar a ese jefe final que se te ha resistido durante meses. Todo ello acompañado de unos niveles increíbles, unos combates épicos y de una banda sonora de antología que nos dejó temas que permanecerán para siempre en nuestros recuerdos. Un manto de oscuridad cubre el mundo Los vientos cesan Los mares se agitan La tierra se pudre Pero la gente espera que se cumpla una profecía Cuando reine la oscuridad en el mundo Llegarán los cuatro guerreros de la luz Tras una larga travesía finalmente llegaron cuatro jóvenes viajeros En sus manos Cada uno traía un cristal Esta era la última esperanza De un mundo en los albores de su destrucción Ellos Eran su fantasía final de esperanza Así Con estas líneas Hironobu Sakaguchi Iniciaba una de las franquicias más extensas Longevas Exitosas y conocidas de la historia Final Fantasy El destinado a ser el último gran juego de Squaresoft Antes de su cierre definitivo por bancarrota Terminó desembocando en un rotundo éxito de ventas y críticas Que lo elevó al trono de los JRPGs Y la salvó del abismo Durante al menos Unos largos y gloriosos años La aventura nos ponía en la piel de cuatro héroes Que deberían salvar el mundo del mal Quizás suena muy tópico Puede Pero ¿Qué hay más romántico que la lucha entre el bien y el mal? Quizás esta primera entrega no sea ni de lejos Lo mejor que Final Fantasy todavía podía ofrecernos Pero sin duda es historia pura Y un videojuego que derrocha cariño Esperanzas Ilusión y amor en cada píxel Ah Y también quedará para siempre en el recuerdo La mágica banda sonora Que Nobou Uematsu nos brindó en esta pequeña gran joya Todo un obligado Para los amantes de los juegos de rol por turnos 2000X Los intentos de controlar el mundo del Dr. Willy Parecen tocar a su fin cuando éste Finalmente Se arrepiente de sus crímenes Y le pide ayuda a su antiguo compañero El Dr. Light Para crear unos robots que protejan a la humanidad de toda amenaza Por supuesto No todo saldrá bien Y pronto los robots se revelarán contra sus creadores Obligando así a Mega Man A volver al combate una vez más Para hacer frente al mayor de sus desafíos Mientras trata de desvelar los misterios de un pasado Que parecía oculto Y que guarda una revelación antaño olvidada Que tendrá que ver con un extraño robot rojo De nombre Protoman Mega Man 3 llegó tan solo dos años después de su predecesor Y a pesar de ser casi indistinguibles a simple vista Logró superar todas las expectativas Mejoras jugables como el poder deslizarse Nuevos poderes Niveles La incursión de aliados ahora tan míticos como Rush el perro robot Y una banda sonora de auténtico lujo Fueron solo algunos de sus ingredientes Y si a eso le sumamos Que era más difícil Largo Y completo que su predecesor Gracias a los Dark Masters Que eran los robots de Mega Man 2 Más poderosos y peligrosos que nunca Llegamos a entender Que esta tercera entrega mide de tú a tú a Mega Man 2 E incluso Que para muchos como podemos ver Le supere con creces Eran tiempos felices para Mega Man Tiempos en los que sus juegos eran obras maestras Y todos le conocían Tiempos felices antes de que Capcom Pareciera olvidarse de una de sus mejores Y más queridas creaciones Simon Belmont Es un hombre con un destino predeterminado Su clan Ha sido el encargado durante generaciones De erradicar la plaga vampírica Y evitar la resurrección Del señor del mal Drácula Cada cien años Corren rumores entre los aldeanos Murmullos sin nombre De que el señor del mal Regrese a su castillo de Castelvania Para planear su reinado de terror Pero Simon Como miembro del legado Belmont No lo permitirá Y blandirá el Vampire Killer El látigo ancestral de los Belmont Para evitar que su maldición Se extienda sobre la tierra Hablar de este primer Castelvania Es hablar de un clásico imperecedero Quizás su tercera entrega Drácula's Curse Sea un juego mucho más redondo y completo Pero está claro que la nostalgia que este título guarda en su interior Lo ha conseguido elevar a la cuarta posición de nuestra lista Un desafío a la dificultad y a la paciencia Un título cargado de acción y plataformeo 2D como pocos quedan Y que nos ofrecía combates de auténtico lujo Como el obligatorio e inolvidable Duelo final contra Drácula El nacimiento de una saga legendaria Y de un juego que aún a día de hoy Sigue siendo más que recomendable Hagamos una prueba ¿Cuántos de vosotros identificáis este sonido? ¿Y este otro? ¿Y quizás este? Si habéis identificado siquiera uno de ellos Sabéis quién viene a continuación Porque le estabais esperando, ¿verdad? Super Mario Bros 3 Toda una obra maestra Y sin lugar a dudas Uno de los mejores títulos protagonizados por el fontanero de la gorra roja En esta nueva entrega Bowser vuelve a hacer de las suyas Al secuestrar los siete cetros de poder De los gobernantes de todos los países del reino champiñón Por lo que Mario y su hermano Luigi Deberán saltar a la palestra para volver a salvar el día Toads, plataformas, saltos Mario Tanuki Si es que este juego lo tiene todo Hasta el obligatorio secuestro de la princesa Peach Por parte del rey Koopa Este Super Mario es verdaderamente temporal Una oda a la imaginación y al buen gusto En un capítulo tan sumamente bonito Y bien orquestado Que por momentos pensaremos estar ante una obra de teatro escenificada ¿No has jugado todavía a Super Mario Bros 3? Pues amigo mío En cuanto termine este vídeo ya tienes algo que hacer Y si ya te lo has pasado mil veces ¿No sería esta una buena ocasión para hacer la 1001? Acercaos y os contaré una historia ¿Historia? Todo el mundo puede contar buenas historias Pero definitivamente Solo una es leyenda Es imposible no emocionarse al oír la música de Koji Kondo Es inevitable No sentirse nostálgico al recordar la primera lucha Entre el mudo héroe zurdo de verdes ropajes Y el príncipe de la oscuridad Es normal sentirse emocionado al ver brillar la trifuerza en nuestra mano Al tomar la espada por primera vez Porque todos sabemos Que es peligroso ir solo The Legend of Zelda Hablar de Zelda es hablar de una de las franquicias más queridas e importantes De la historia de los videojuegos Es hablar de juegos únicos y especiales Desarrollados con mimo y cuidado hasta la extenuación Para hacernos sentir inmersos en las tierras de Hyrule Mientras sorteamos mazmorras Puzzles y enemigos Para recuperar la trifuerza Que el malvado Ganon robó Y con la que deberemos rescatar a la hermosa princesa Zelda Tantos años han pasado Y aún así nunca lograremos olvidar este primer viaje Esta primera aventura cargada de ilusiones y esperanzas Esta historia que logró superar todas las expectativas Cautivar los corazones de miles Y crear la mayor leyenda que hemos vivido en los videojuegos Porque Zelda no se juega Se ha de vivir La nostalgia ha ganado la batalla en este primer top 10 Que hacemos en último nivel Hasta el último momento Super Mario Bros 3 estuvo compitiendo de tú a tú con esta entrega Pero es que ¿Quién nos emociona al escuchar esto? Así es, amigos El primer Super Mario Bros El primero, el original Ha coronado vuestra lista de los mejores juegos de NES Y es que no es para menos ¿A quién no le gusta ser un fontanero italiano? Algo regordete que salta kilómetros Rescata princesas Y tiene poderes sobre humanos Si es que cuando Shigeru Miyamoto creó al héroe por antonomasia No creo ni que sospechara todo lo que estaba por llegar Sin lugar a dudas Super Mario Bros es un clásico que toda persona que se considera gamer Debería jugar y terminar al menos una vez en la vida Todos hemos pasado ese mítico primer nivel Pero no todos han sido capaces de llegar hasta el último Sorteando todo tipo de obstáculos para derrotar por primera vez a Bowser Y descubrir por fin Que la princesa no estaba en otro castillo Solo hay una palabra para describir este juego Magia Magia en estado puro señoras y señores Y hasta aquí Este top de los mejores juegos de NES según los foreros Lectores Fans y seguidores De último nivel Pero no nos gustaría despedirnos sin rendirle un más que merecido homenaje A todos los juegos que votasteis Es cierto que no todos han llegado a lo más alto Pero sin duda Si al pensar en vuestros tres favoritos Tarea difícil, lo reconozco Os vinieron a la mente Ya sea por nostalgia Buenos recuerdos O por las horas de diversión invertidas Creemos que merecen aparecer en este reportaje Que sin vosotros Nunca habría sido posible ¡Suscríbete al canal! Sin más Nos despedimos hasta el siguiente ¿Sobre qué será esta vez? El tiempo lo dirá Pero hasta entonces No olvidéis que lo que hemos sido Es lo que define lo que somos De modo que si nunca habéis catado Alguno de estos juegos de la lista Nunca es tarde para saber de dónde venimos Puede que parezcan antiguos y simples Pero la magia y el amor que hay en la lista Y en cada uno de ellos sigue muy, muy vivo Y es palpable Os lo garantizo Nunca dudéis en darle una oportunidad A las viejas joyas Ya que si todavía siguen divirtiendo a miles Más de treinta años después de su lanzamiento Esto es por algo Más de treinta años después de su lanzamiento 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 Gracias por ver el video.